y hola qué tal chicos sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal de tenor char en español el día de hoy quiero mostrarle algo bastante sencillo y es de cómo poder restaurar los mensajes de whatsapp en un dispositivo ios a través de una copia de seguridad esto es bastante fácil de hacer yo le voy a estar mostrando unas cuantas maneras para que ustedes puedan transferir sus datos de whatsapp a través de las copias de seguridad y la puedan restaurar bien una de las maneras más sencilla es a través de la copia de seguridad que se hace en icloud para poder restaurar esa copia de seguridad claramente debemos de descargar la aplicación de whatsapp en el dispositivo destino o en el dispositivo que vayamos a restaurar los mensajes abrimos la aplicación vamos a colocar nuestro número telefónico aceptamos y continuamos vamos a configurar nuestro número de teléfono y como pueden notar una vez hayan configurado su número de teléfono se hicieron una copia de seguridad en icloud pues el dispositivo obviamente la va a encontrar y lo único que tenemos que hacer es darle por acá donde dice restaurar y automáticamente se empezaría a restaurar todas las informaciones que contiene esta copia de seguridad que ya se almacenó directamente en icloud claramente para esto debemos de haber iniciado sección con la cuenta que tiene la copia de seguridad ya realizada y aquí se estaría restaurando la última copia de seguridad que se hizo en esta cuenta si vienen desde un dispositivo android y quieren restaurar una copia de seguridad desde google drive a un dispositivo ios no sería posible porque los dispositivos ios no son compatibles con la copia de seguridad que viene en google drive así que únicamente lo podemos hacer con la copia de seguridad que se hace directamente en icloud otra manera de poder restaurar nuestra copia de seguridad de whatsapp es a través de itunes la aplicación oficial de apple entonces en esta ocasión lo que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación de apple en nuestra pc y conectar nuestro dispositivo para que lo reconozca en este programa una vez nuestro programa haya reconocido nuestro iphone pues vamos a ir al icono que tenemos por acá donde aparece nuestro iphone le damos un clic y aquí vamos a restaurar la copia de seguridad que hayamos hecho en el equipo vamos a iniciar por acá marcamos en la sección que dice este equipo en caso de que la copia de seguridad la tenga directamente en su pc y si la tienen en icloud pues inicia la sección y la pueden restaurar directamente desde la nube en este caso yo la tengo hecha en el equipo esta es una de las opciones que yo veo menos factible ya que aquí cuando restauremos nuestro iphone con esta copia de seguridad se va a borrar nuestro iphone se le van a borrar todos los datos para poder ingresar esta copia de seguridad que tenemos hecha ya por acá previamente lo que significa que no solamente vamos a recuperar la copia de seguridad de whatsapp sino que también cualquier aplicación que tengamos en el iphone se va a borrar para poder pasar los datos que teníamos en esta copia de seguridad lo único que tiene que hacer es darle por acá donde dice restaurar copia de seguridad el dispositivo automáticamente se va a apagar y se va a restaurar de fábrica para poder restaurar esta copia de seguridad así que en resumidas cuentas este método no es muy factible que digamos la opción más factible y la que yo les recomiendo es la de utilizar el software de icloud phone transferencia de whatsapp ya que con este software vamos a poder restaurar cualquier copia de seguridad ya sea de android o de un dispositivo ios en cualquiera de los dos dispositivos y lo mejor de todo es que no tenemos que restaurar nuestro iphone únicamente vamos a restaurar la copia de seguridad de la aplicación de whatsapp para esto van a ir a la página oficial de tenor char que los links van a estar en la descripción de este vídeo para que puedan ir directamente a esta página van a descargar el software que está disponible tanto para windows como para los dispositivos mac en este caso yo utilizo windows le doy por acá en la opción que dice descargar gratis para windows luego de que hagamos clic en esta opción se va a descargar de manera inmediata nuestro software mismo que vamos a tener que instalar en nuestra pc yo no lo hago porque ya lo tengo instalado pero simplemente hacemos clic le damos los permisos de administrador siguiente siguiente y listo es una instalación típica la de este programa una vez se haya instalado nuestro programa de icloud phone transferencia de whatsapp no va a dejar un icono así como este que tenemos por aquí hacemos doble clic le damos los permisos de administrador y se va a empezar a abrir nuestro programa ya aquí con nuestro programa abierto vamos a ver que podemos hacer una restauración y una transferencia de cualquiera de las aplicaciones de mensajería que tenemos por aquí no simplemente de whatsapp también tenemos whatsapp business line entre otras aplicaciones en este caso vamos a probar el software con la aplicación de whatsapp messenger como podrán notar en el menú izquierdo tenemos tres opciones tenemos transferencia de whatsapp copia de seguridad y ver y restaurar obviamente la transferencia es para hacer una transferencia de whatsapp el dispositivo de manera directa la parte de copia de seguridad es para hacer una copia de seguridad de cualquier dispositivo que esté conectado y obviamente ver y restaurar es para restaurar las copias de seguridad que hayamos hecho ya previamente y bien chicos para poder hacer una copia de seguridad en el programa de icloud phone de tecnochar lo único que tenemos que hacer es situarnos acá en esta parte que dice copia de seguridad y aquí como vemos dice que conectemos el dispositivo el dispositivo que debemos conectar es al que le queremos en la copia de seguridad para luego pasarla al dispositivo nuevo conectamos el dispositivo que tiene el whatsapp ya configurado una vez lo hayamos conectado como pueden notar por acá nos reconoce el dispositivo con el nombre que le tenemos asignado lo único tenemos que hacer en este caso es por acá donde dice realizar copia de seguridad utilizar copia ahora y automáticamente se empezaría a realizar una copia de seguridad para poder restaurarla en el dispositivo nuevo sin ninguna pérdida de los datos así que aquí simplemente quedaría esperar todo esto va a depender la duración de este proceso depende obviamente de la cantidad de datos que tengamos en el whatsapp simplemente tocar y esperar y listo y bien chicos como pueden notar por acá ya la copia de seguridad se ha hecho de manera exitosa como pueden ver aquí dice restaurar copia de seguridad en caso de que ya queramos restaurarla en el dispositivo nuevo o simplemente si queremos ver le damos por acá donde dice ver y aquí vamos a ver todos los mensajes notas de voz videos fotos todo lo que contiene esta copia de seguridad lo vamos a poder ver aquí bien una vez ya se haya hecho la copia de seguridad pues para poder restaurarla en el dispositivo nuevo lo único que tenemos que hacer es conectar nuestro dispositivo vamos a proceder a conectarlo como pueden ver ya la computadora y el programa ha reconocido directamente el dispositivo nuevo simplemente ahora tenemos que irnos a la parte que dice ver y restaurar como pueden notar aquí está la copia de seguridad que yo acabo de hacer que la hice del iphone mundo de tutoriales aquí está la copia de seguridad tiene un peso de 174 megabytes y para poder restaurar esta copia de seguridad lo único que tenemos que identificar es a qué dispositivo se la vamos a restaurar si es a un dispositivo iphone le damos por acá donde dice restaurar a ios y si es un dispositivo android pues obviamente restaurar a android en este caso como esta otro iphone que se la voy a restaurar hacemos clic por acá donde dice restaurar a ios aquí nos identifique el dispositivo que está conectado y le vamos a dar por acá donde dice restaurar ahora hacemos clic y por aquí nos da una advertencia indicándonos de que los datos de whatsapp de ese dispositivo se van a sobre escribir es decir si en el dispositivo nuevo tenemos alguna cuenta de whatsapp alguna aplicación de whatsapp y contiene información pues se va a eliminar para desplazarse por esta copia de seguridad que estamos utilizando ahora en este caso como el dispositivo no tiene ninguna cuenta de whatsapp ninguna información pues simplemente vamos a dar en continuar obviamente ya tienen que tener la aplicación de whatsapp descargada directamente en el dispositivo para que este proceso pueda funcionar le vamos a dar por acá donde dice continuar por acá nos presenta otra pequeña pantalla indicándonos de que debemos iniciar sesión directamente en el dispositivo destino lo mismo que le explicaba anteriormente debemos abrir la aplicación de whatsapp en el dispositivo a la cual le vamos a restaurar la copia de seguridad y haber iniciado sección es decir ponerle el número de teléfono y dejarlo verificado vamos a abrir la aplicación de whatsapp en el dispositivo una vez hayamos abierto la aplicación de whatsapp le vamos a dar por aquí donde dice iniciar sesión aquí nos está indicando de que debemos apagar la parte que dice buscar mi iphone vamos a hacer este procedimiento en el dispositivo vamos a ir directamente vamos a ir a la configuración de nuestro iphone a cada una aparece nuestro nombre vamos a dar por acá donde dice encontrar lo vamos a desactivar esta parte aquí también donde dice buscar mi iphone lo vamos a desactivar vamos a ingresar nuestra contraseña listo por acá ven que ya la parte de buscar mi iphone se ha desactivado así que vamos a volver a nuestra pc para intentar hacer este proceso ahora sí ya con la sección inicia de nuestro whatsapp le vamos a dar por acá donde dice inténtelo de nuevo y ahora se están restaurando todos los mensajes de whatsapp nuestra copia de seguridad ya se ha restaurado acá en el dispositivo como pueden notar dice restauración exitosa así que eso era lo único que teníamos que hacer en este programa como pueden notar es algo bastante fácil el dispositivo se va a reiniciar es decir se va a apagar y va a volver a encender para poder mostrarnos todos los datos ya si quieren pueden encender el buscar mi iphone pueden encender todo lo que habían desactivado en el iphone ahora si abrimos la aplicación de whatsapp en el iphone nuevo vamos a ver que tenemos todos los mensajes ya restaurados también vamos a poder encontrar las fotos las notas de voz los vídeos todo lo que teníamos en el whatsapp anterior lo vamos a poder encontrar acá en este dispositivo quizás lo vean un poco difuminado y es porque hay algunas informaciones que no es conveniente mostrarla acá en el vídeo pero aquí tendría la copia de seguridad restaurada totalmente nada chicos yo espero que el vídeo le haya gustado que les haya funcionado y es así no olviden suscribirse al canal dejarle un me gusta cualquier duda o comentario la pueden dejar por acá debajo que estaremos respondiendo cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con el software nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo en un próximo vídeo